Hola, saludos, soy Leila Vergel, naturóloga, desde Venezuela, por Latinismo TV. Les doy la bienvenida a este espacio de bienestar, salud y belleza dentro de lo natural, El Rincón del Té. Y quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de Latinismo TV por YouTube, Instagram y Facebook, así como las cuentas de sincondente.bzda y leila.bzda. Y hoy quiero hablarles de esta hierba aromática y sabrosa como es la manzanilla. Muy conocida porque tiene propiedades curativas así como estética. No contiene cafeína y es rica en trabajadores. Ha sido utilizada desde tiempos remotos en terapias para desintoxicar de nuestro organismo y descongestionar la parte nasal. Se utiliza también en la belleza porque fortalece el cuero cabelludo, aclara el color del cabello y además de eso mantiene nuestra piel lozada. La manzanilla es capaz de reducir las infecciones, ayuda a disminuir la discusión coronal, consumirla con frecuencia va a permitir que esta infusión, permite que esta hierba controle la cantidad de azúcar en la sangre. La planta es conocida desde tiempos remotos por todas partes del mundo porque alivia diferentes dolencias como trastornos digestivos, insomnio, cólicos e inclusive gritos. Es aromática y nos favorece porque no solamente la podemos utilizar sus flores en bebidas, sino que también podemos aprovecharla en cataplasma o para fortalecer la parte de contracciones musculares, afecciones en la piel e inclusive es un antibacterial muy potente. Si se encuentran estresados o ansiosos, tomar dos o tres tazas de infusión al día les va a permitir no solamente calmarte, sino que incluso van a tener un sueño reparador, injariado del hígado y protegen el exceso de la acumulación de grasa en nuestro organismo. Y si ustedes tienen flores de manzalita como esta que tengo yo acá fresca o seca, pues es el momento oportuno para que preparen esto que voy a hacer hoy. Una combinación de plantas que es un plus buenísimo de sabor y beneficio para nuestra salud. En la cual vamos a tener una combinación de plantas que van a permitirnos sentir muy ocupos, sobre todo porque son antisépticos, naturales y aparte de eso, analgésicos. Vamos a utilizar romero, hojitas de stevia para utilizar moringa, yo estoy utilizando moringa, en hojas, cúrcuma, pueden utilizar la cúrcuma molida o en polvo, y flores de manzalita, en este caso estoy utilizando flores secas. Apagamos el agua, le apagamos el fuego que ya tenía el agua hirviendo, lo tapan y lo dejan preposar un par de minutos para luego volar. Les comento que esta combinación se llama Sentirse Bien y es un producto de nuestro patrocinante, el rincón del té, y ahora simplemente lo que vamos a proceder es tomar un colador y simplemente colar y disfrutar de su aroma y de su sabor. Los invito a prepararlo en casa. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana para hablar muchísimo más de bienestar y salud desde la natural aquí en el rincón del té por Latinoamérica. Número 2 Gracias por ver el video.